Vamos a platicar sobre votar. ¿Por qué debe usted votar? Usted es el gobierno. En un gobierno autoritario, el gobierno está en cargo y usted es la víctima. Lo único que puede hacer es quejarse y sufrir. En la democracia, usted es responsable por usted y sus vecinos. No es la responsabilidad de los demás, como los políticos oficiales que vienen a conquistarte. Es su responsabilidad entender los temas y elegir a alguien que los represente. Es su deber cívico. En la democracia, es su deber estudiar los temas y tomar decisiones informadas. Entonces, elige o seleccione a alguien que los represente. Usted es responsable por gobernar. Usted está en la junta directiva del gobierno. Imagina como una compañía, una iglesia, un mezquite o cualquier organización correría si nadie llegara, si nadie está allí para asegurar que los oficiales políticos den cuentas. ¿Quién los eligió en la primera vez o en el primer lugar? Usted los elige. Y si no votó, no significa que usted es inocente. Usted es el problema y no tiene derecho de quejarse cuando usted tiene que sufrir las consecuencias. La última razón. Sus derechos están a juego. Los políticos del gobierno actual siguen los ideales de un líder incompetente y autoritario. No es su directivo. Usted puede cambiar eso con votar.